Me van doler hasta el alma cuando me digas ya no te quiero Que si me va a doler pues ya ni modo Pero no he de morirme si antes ya tuve a muchas que me amaron mucho tiempo y pasé bellos momentos Y te arrepentirás y me recordarás estoy seguro Y en mi soledad sé que me extrañarás y no lo dudo Porque vayas donde vayas volverás siempre a mi lado Porque no te rogué el mismo día que tu te fuiste Tú estabas decidida a cambiar ya tu vida Por eso yo no quise evitar tu partida Y así fue lo mejor para los dos en esta vida Y te arrepentirás y me recordarás estoy seguro Y en mi soledad sé que me extrañarás y no lo dudo Porque vayas donde vayas volverás siempre a mi lado Y en mi soledad sé que me extrañarás y no lo dudo Es imposible vivir contigo Y en mi soledad sé que me extrañarás y no lo dudo Y en mi soledad sé que me extrañarás y no lo dudo Y en mi soledad sé que me extrañarás y no lo dudo Yo también tengo nuevos amores Y si se puede mejor es que ni tú Tú bien sabías que yo era pobre La triste cuna fue donde yo nací Tengo a mis padres para explicarles que fuiste ingrata y no me quisiste así Tal vez otro hombre que ofreció amores cuando estuvieron platicando en España Pues habré un tiempo de separarnos porque esos tiempos para ti no volverán Es imposible vivir contigo A lo que veo no me siento adulto Pues ahora es tiempo de separarnos Porque cariño para mí no tienes ya No me siento adulto 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 Música Ahí te mató Willy, hasta California, Jorge Hernández, Nueva York, hasta Maryland, Chalo Aventura, Florida, Washington, Chicago, Memo, Echaile Primozoria, compa René de Alasquez. Senaida Ingrata me trae rendido, desde el momento en que te conocí. Distintas flores he conocido, pero ninguna se parece a ti. Paloma Blanca tiende tu huevo, para volar al jardín aquel. Tan delicioso, que a mí me encanta, quiero embriagarme con su dulce miel. En este mundo, ya nadie sobra, no ha de faltar, que me sepa querer. Y lo de buenos, que yo soy hombre, no desgraciado por una mujer. Soy marinero de puerto en puerto, y que navego en un buque de bajón. Y ando en busca de mis raídas, que se embarcó para Nueva York. Ando en busca de mi amor. No seas ingrata, no seas ingrata, con el que tanto te supo querer. De ti me ausento, quizá ya nunca, en este mundo yo te vuelvo a ver. Senaida ingrata, ya me despido, porque mañana me voy de aquí. Y si algún día, de mí te acuerdas, mal nunca digas que quedó por mí. Desde muy chico sufrió, allá en Tianguis tengo pueblos. Mucha gente lo humillaba, por ser de familia humilde, pero ahora sonriendo dicen. Recuerdo cuando decías, el ser pobre no es ser chico. Cuando se quiere, aquí queda demostrado, Juan Barragán es amigo. Arriba Puebla mi estado, en San Diego él se pasea. En su comer arreglada, siempre lo miran pasear, con dos mujeres hermosas. Lisa y Elizabeth Barragán, siempre a su lado estarán. El negocio va creciendo, porque saben trabajar. Ahí está el compa José, que se la sabe ripar. Dani y Giovanni y Javier, que no se saben rajar. Juan Barragán es amigo, no se les vaya a olvidar. Si quieren hacer negocios, él sabrá cómo ayudar. Y si se trata de amores, pues hay ni modos de hablar. Ya me voy, ya me despido, me voy pa' mi lindo estancar. Hay que gozar de la vida, lo dice Juan Barragán, porque este sí es un gallito. Mi amor, que canta en cualquier lugar. Y hoy venir una nube. ¿Cómo te va a olvidar? ¿Cómo que quería llover? ¿Cómo quieres que te olvide? Si ahora te empiezo a querer Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Un abrazo por semana Y un besito en cada vez Ya sabías que era borracho Que me gustaba tomar Y ya sabías todos mis vicios Que remedias con llorar En enero no hay claveles Porque los marquis del hielo Solo en tu huerto los tienes Por tu humildencia del cielo Alza los ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas Que te amo Y tú no me amas a mí Ya me voy Ya me voy Ya me despido Con sentimiento y dolor Podría darle vuelta al mundo Y a platicar con mi amor 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 despedir, solo de mi chinamante y un gato que estaba ahí, solo lleve caminando sin saber a dónde ir, otra sierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. No lloro porque ando lejos de mi novia que dejé, recuerdo de los consejos de mis padres que olvidé. Cuando andaba con los gringos empezaba a recordar que mis padres me dijeron no los fueran a olvidar. Todo lo lleva caminando sin saber a dónde ir, otra sierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. Cuando salí de mi casa de nadie me despedí, solo de mi chinamante y un gato que estaba ahí. De esta sierra a la otra sierra se divisa San José, me da miedo a mis amores que me piden y los dejé. Todo lo lleva caminando sin saber a dónde ir, otra sierra iba buscando sin saber que iba a sufrir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos hasta Zonalá, Fiesta de Juárez, Natividad, San Agustín Aquenaco, San Sebastián del Monte, Los Rujitas, San Andrés Estillo y toda la gente de Oaxaca Fiesta de Juárez 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 Y si por algo me llevaran preso, te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiré a tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma, estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Mi novia porque es bonita, a una fiesta me invito Mi novia porque es bonita, a una fiesta me invito De las prisas que llevaba, de una cosa se olvidó De las prisas que llevaba, de una cosa se olvidó Oye Marciana, te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Cuando entramos a la fiesta, Marciana Alegre bailaba Cuando entramos a la fiesta, Marciana Alegre bailaba Pero a mi me daba pena, pero a mi me daba pena Cuando a mi me daba pena, cuando a mi me daba pena Me lavaste la cara y el mono no A Marciana yo le digo Que ya no lo vuelva a hacer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Oye Marciana Te lavaste la cara y el mono no 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 Música 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 Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Música Fuiste falsa, embustera, traicionera y cobarde Despreciaste mi vida Con tu infame traición Música Pero tarde o temprano tú vendrás a rogarme Música A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Música Olvidando tu orgullo tú vendrás a buscarme Pero ya será tarde para volver a empezar Música Con caricias sin giras supiste engañarme Música Y yo muy inocente Mi amor te confié Música Sin pensar que algún día Música Y vas a traicionarme Música Y por ser tan confiado Música Sin tu amor me quedé Música Música Pero tarde o temprano tú vendrás a rogarme Música A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Música Olvidando tu orgullo tú vendrás a buscarme Música Música Como se pudo enamorar mi corazón Música Música Fruto prohibido y es que tienes otro amor Música Música Mi vida sufre está vacía y que dolor Música Música Quiero que entiendas ese amor que siento yo Música Música Te quiero tanto, tanto amor que no he podido soportar Música Música La soledad me está matando cuando sé que tú no estás Música Mi vida entera te daré Música Yo te entrego mi corazón Música Música Porque ahora sé que solo vivo por tu amor Música 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 Porque mi vida está vacía si no estás Música Como decirte que no puedo estar sin ti Música Música No ha sido fácil estar lejos de tu amor Música Música Como se pudo enamorar mi corazón Música 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 Porque ahora sé que solo vivo por tu amor Mi vida entera te daré Yo te entrego mi corazón Porque ahora sé que solo vivo por tu amor Tu sabes que solo vivo por tu amor No sé cuántas veces me la paso soñando Tú eres el motivo que yo estaba buscando Para seguir viviendo feliz y enamorado Dedícame un suspiro, pero un suspiro a diario Lo guardaré en mi pecho Lo llevaré en el alma Jamás saldrá de adentro De aquí no saldrá nada Tú sabes mi amorcito que me haces tanta falta Y tu linda sonrisa pa' mi alma enamorada Me llega la nostalgia cuando no estás conmigo Por eso no te olvides Mandarme tu suspiro Lo guardaré en mi pecho Lo llevaré en el alma Jamás saldrá de adentro De aquí no saldrá de adentro De aquí no saldrá nada De aquí no saldrá de adentro De aquí no saldrá de adentro De aquí no saldrá de adentro No sinóxenme Antes de ponerme una buena borrachera Con mis amigos hoy quiero Tomar hasta que amanezca Vamos por unas heladas Que esas corren por mi cuenta Voy a gozar de la vida, por supuesto a mi manera El polvo vino y mujeres, disfrutaré cuanto pueda Así es mi gusto y mi modo, y así será hasta que muera Y ahí te va compasoria, hasta Santana, California, oiga Me pasé mi buena troja, escuchando mis corridos Con mujeres muy hermosas, también de buenos amigos Disfrutando de placeres, así es como me la vivo Muchos envidian mi suerte, la suerte que Dios me ha dado He trabajado muy duro, para tenerlo logrado Empecé de muy abajo, y es mucho lo que he ganado Y puro bravo, aunque no compitan, y vámonos hasta Nueva York Seguido ando en California, en Washington y en Chicago Recorriendo los frigüeyes, de un lado para otro lado Atendiendo a mis negocios, así es como me la paso Me gusta ser parrandero, pero también precavido Una escuadra canchas de oro, es la que traigo conmigo Y pa' seguir la parranda, también traigo lo prohibido Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila Mira como salta, esa muchacha va moviendo la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes Y por que hicieras el mejor navegante Y va bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo exorcijado Se va moviendo como un gato encaulado Pasan tranquilo, que va de lado a lado Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Esa muchacha va moviendo la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes Y por que hicieras el mejor navegante Y va bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo exorcijado Se va moviendo como un gato encaulado Pasan tranquilo, que va de lado a lado Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Esa muchacha va moviendo la morocha Con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes Y por que hicieras el mejor navegante Y va bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo exorcijado Se va moviendo como un gato encaulado Pasan tranquilo, que va de lado a lado Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Llegan amores, esos amores Llegan amores, que no descansan Cuando yo era un solterito muy tranquilo Me paseaba Hoy pa' salir de la casa me cambio muy de mañana Porque a la tarde no puedo, me descubren las paseadas Llegan amores, llegan amores Llegan amores, que no descansan En la cajuela del carro traigo mis botas clavadas Una camisa de rojo que no agarre las pintadas Porque crudo y desvelado te regañan de mañana Lle, 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 lle Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llego a medianoche y si no muy de mañana Y si me toca trabajo no hay ganas para hacer nada Lle, 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 lle Cuando una morra me dice que si yo ya estoy casado Te he volado al contexto que no me has recontado Pero si me corresponde de cualquier modo arreglamos Lle, 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 lle Lle, 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 lle Ahí te batía Willy Florida Washington Chicago Vemos Echa el de primo Zoria Compá René de Alastres Senaida ingrata me trae rendido Desde el momento en que te conocí Desde el momento en que te conocí Distintas flores he conocido Pero ninguna se parece a ti Paloma blanca Paloma blanca tiende tu huevo Para volar al jardín aquí Tan delicioso que a mí me encanta Quiero embriagarme con su dulce piel Ahí te va Pedro López Ahí te va Pedro López Y se le corta Soria Lupita Esa barilla Vásquez Fue mi levecina En este mundo Ya nadie sobra No ha de faltar Que me sepa querer Y lo de buenas Que yo soy hombre No desgraciado Por una mujer Échale primo Alex Carrasco Soy marinero de puerto en puerto Y que navego en un buque de bajón Y ando en busca de mis raídas Que se embarcó para Nueva York Era un puerto armonía Y que se debe welt Y que se debe Y que son crisis Es unège Y que son crisis no seas ingrata, con el que tanto te supo querer. De ti me ausento, quizá ya nunca, en este mundo yo te vuelvo a ver. De ti me ausento, quizá ya nunca, en este mundo yo te vuelvo a ver. De ti me ausento, quizá ya nunca, en este mundo yo te vuelvo a ver. Pero por qué me has traicionado, de mi cariño te has burlado, y hoy me tengo que aguantar. Y si te pido que te quedes, por mis hijos que te quieren, y los tenemos que cuidar. Por qué no seré un cobarde, para quitarles a su madre, y sin poderte perdonar. Tu castigo será, mirarme en la misma casa, crecer una caricia, de mi nunca la tendrás. Tu castigo será, recordar lo más bonito, del amor que yo te daba, y que nunca volverá. Cuántas veces yo te dije, que cuidaras lo más bello, de mi amor has recordar. Pero nunca lo entendiste, mira hoy lo que me hiciste, no lo puedes remediar. Tu castigo será, mirarme en la misma casa. Creces una caricia, creces una caricia, de mi nunca la tendrás. Tu castigo será, recordar lo más bonito, del amor que yo te daba, y que nunca volverá. Tu castigo será, mirarme en la misma casa. Tu castigo será, mirarme en la misma casa. Tu castigo será, mirarme en la misma casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!